Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio, calle 32 entre 35 y 37, teléfonos 42 58 87, 42 35 44, licenciado Eric Boca. Muy bien, y otra actividad que también en la mañana de hoy se llevó adelante en el Centro Cultural Doctor Julio C. Sergiosio, tuvo que ver con un evento, con una celebración, por hoy celebrarse el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Esto tuvo la presencia de autoridades municipales, entre ellas el propio Intendente, como así también referentes de distintos institutos o entidades educativas de nuestro medio. En esta primera parte vamos a compartir la palabra de la Directora de Discapacidad Municipal, la señora Leonora Ocampo, y también ver momentos de alguna de las distinciones que se estuvieron llevando adelante. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros este año, la Dirección de Discapacidad, conjuntamente con la Comisión Promisoria del Consejo Municipal de Discapacidad, quisimos hacer un acto distinto. Teniendo en cuenta, y disculpe por ahí la desproligidad, teníamos preparado un PowerPoint, pero mi máquina se declaró en huelga. Pero teniendo en cuenta un texto de Sabater que dice, ¿qué es lo que quiero? Llegar a ser plenamente yo. ¿Qué debo hacer para conseguirlo? Ser reconocido, identificado con nosotros. Ese es el sentido de este acto. Lo que vamos a hacer hoy es dar un reconocimiento a alumnos, a personal que fueron elegido por las escuelas, a familias que también fueron elegidas por las escuelas por el esfuerzo que hacen, a instituciones que se dedican fundamentalmente a abrir las puertas a los discapacitados mediante discusión, y fundamentalmente a personas que vamos a ir dejando al final para dar lo que es el mensaje que nosotros queremos. Bueno, a mí solamente me queda agradecer profundamente a la Comisión que me está ayudando en la dirección, porque sin ellos yo no podría haber realizado estos esfuerzos de convocar, seguir, de poder trabajar con todos ustedes. A todas las instituciones, les saben que no hay razón de ser de una dirección si no existieran ustedes. Ustedes son los depositarios de todos nuestros afanes y de las políticas que realiza el municipio de Mercedes. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por venir. La normita la quiero muchísimo y para ella fue una sorpresa, ¿no es cierto? Pero ella representa el refuerzo de las primeras instituciones que hicimos con ustedes. Y a todos ustedes les agradezco profundamente su presencia y les digo al señor Intendente para que cierre el acto. ¡Gracias!